hola hoy día vamos a ver el boss katana este amplificador es de 50 watts en la versión 2 ya la versión 1 ha sido éxito en venta por así decirlo es bastante bien en la versión 2 también porque son muy versátiles y completos vamos a hacer una revisión rápida es básicamente porque este lo tengo a la venta en mi página este es mío por supuesto lo compré el 2021 el año pasado lo usé bastante poco en realidad no y el uso fue más que nada obviamente siempre en la casa porque me cambiaba un amplificador a tubos por eso lo voy a vender si no no lo vendería realmente bastante bueno el amplificador me gustó mucho para contarles rápidamente lo que tiene este amplificador tiene algo que por bueno a mí me encantó que es que se puede usar a 0.5 watts a 25 watts y a 50 watts en realidad es muy difícil usar los 50 generalmente se usa a 0.5 25 y también lo pueden usar con audífonos para tener práctica silenciosa en nuestra nave y tiene además una entrada auxiliar acá atrás entonces ustedes pueden conectar su teléfono y poner algún back entrado que ustedes quieran además tiene este se puede conectar al computador para que ustedes bajen distintos efectos de la página de voz y por supuesto que tiene tiene también sus propios efectos que vienen precargados acá en el amplificador y viene con una river que es bastante son traducciones de river que es muy bien son traducciones de river que es muy bien cuba ¡Gracias! Podemos echar algunos efectos, por ejemplo de modelación Aquí tenemos un corrujo Podemos controlar la intensidad Y allá quizás suena un poquito desagradable Este es un phaser Y este es un flanger Son solo algunos de los efectos que trae Porque también tiene delay, por ejemplo Vamos a aumentar la intensidad del delay Para que se rote un poquito más Con un botón de tap tempo, para que ustedes lo controlen Con un botón de tap tempo, para que ustedes lo controlen Con un botón de tap tempo Bastante entretenido este amplificador Pueden estar harto rato Explorando los distintos efectos que tiene Un botón de tap tempo Y hastaran Y así, tiene harto efecto más en realidad, no es muy útil repasar los topes, y aparte que también ustedes pueden bajar otros efectos de la página como les decía, y una cosa importante, bueno, los amplificadores podemos subir un poquito la ganancia, el gain, y cada uno de los modos que yo les decía del amplificador, el clean, el crunch, el lead y el brown, tienen una segunda versión, entonces, por ejemplo, este es la versión original de clean, pero tiene otra versión, un poquito más brillante esta versión, este es el crunch, un poquito más brillante esta versión, 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 este es el crunch, y vamos a revisar, vamos a probar ahora con una guitarra con cápsulas dobles, con handbackers, para evitar precisamente el zumbido que se produce, bueno, cuando uno usa una guitarra con single coils, entonces dejamos la Squier Classic Bike, que era la guitarra que teníamos, y vamos a probar con una Chord CR250. y 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 nos vemos en la próxima